¿Cómo andan? Compartí la merienda con ustedes. A ver. Nada, saludarlos. Nunca me conecto por acá, o por lo menos en vivo. Estoy esperando que la computadora se reinicie porque tengo show en dos horas con Fer. Acá le puse a Fer tirado. Listo, carito. Vamos a hacer... Estamos en vivo. Ah, pero... Nunca va en vivo, Fer. Aprovecho. Muy bien, qué bueno. Saludos a todos tus seguidores, carito. Aprovecho, aprovecho. Miles y miles. Saludos a Callemar de Panamá, New York City, Canito, hola, ¿cómo están? A la gente de El Salvador que se está conectando por allí. ¿Qué tomo? Esto es un jugo de azaí con... Creo que es leche de almendra o de coco, no estoy segura. Tiene chía, plátano. Es una merendita sana. ¿Saben que ando cambiando hábitos alimenticios? Entonces, bueno, ¿qué son? Yo también quiero del mezcal que estás tomando nombre. Bueno, fuera. Saludos a la gente de Caracas, Bolívar Jiménez Uno, Alfonso, Contreras, ¿cómo estás? Les mando un beso. ¿Cuándo visitas Yucatán? Por ahora no tengo planes porque estuve mucho tiempo fuera... Saludos a la gente de Los Mochis. Estuve mucho tiempo fuera por la Copa Oro, luego Panamericanos y, bueno, luego me agarré dos semanas de vacaciones. Omar de Puerto Rico, ¿cómo estás? A la gente que se conecta de Chile. Al fan de Irving Lozano, saludos. Bueno, les decía que evidentemente tenía mucho tiempo fuera de casa, entonces ahora estoy aprovechando de estar acá. Pero creo que voy a ir a Mazatlán. Creo que es a Mazatlán. El 23 que tengo un evento con MLB, con las Grandes Ligas, para una fiesta, un viewing party con la Serie Mundial. No vamos a regalar... Hola, Miguel. J. Miguel. Boletos de Roger, no estoy segura. Yo por ahora no tengo, de hecho. De hecho, tengo que comprar. Creo que nos empezaron a vender ayer. La gente de Toluca. Alex, ¿cómo estás? Les mando un abrazo. Miguel Calderón. Trinin. No, Tri... Infernal, algo así, ¿no? Desde Tampa. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Carlitos Arjona, querido, ¿cómo andas? Tiempo sin hablar contigo. Siempre sin saludar de un amigo que se acaba de conectar, que vive en Houston. ¿Cuándo vuelvo a Guadalajara? No estoy segura. Siempre digo que necesito más tiempo de hacer cosas para viajar por México, para conocer. Y al final siempre estamos tanto tiempo trabajando que no nos da chance de ir. Gerson de Honduras, ¿cómo estás? La gente de Tijuana. Yo siempre digo, además en broma, pero tengo mucho cariño a Tijuana como tal. Siempre digo que si fuera mexicana, que obviamente soy ahora un poco mexicana. Fuera de ti. Bueno, o sea, si hubiese nacido en México, digo yo. Estoy aquí haciendo el login. ¿Que ya se acabaron las entradas? Bueno, tendré que buscar una acreditación. Saludos desde Costa Rica. Andrés, ¿cómo estás? Atlanta. La gente de Veracruz. Mira, aquí está, hablando de Costa Rica. Mira, aquí está. Se está en vivo. Y aquí está Nati de Costa Rica. Aquí estamos peinadas. Así estamos siempre. Así llegamos. David, buenas tardes. Hola. Gracias Mirza Toledo, que es fan de Álvaro. Recuerdo tus mensajitos. La gente de Veracruz. Ahí saludos a Guatemala. Alexa, por supuesto. Honduras. Orgullo Tico, claro que sí. Ahí está Nati. Saludos May, dice la gente. Aquí está Nati. Saludos, Pura Vida. Saludos de Detroit, Julio. Te mando un fuerte beso. Sueño con ir a Detroit, próximamente. Saludos a Nati, dicen desde Alto Costa Rica. En Alto Costa Rica. Andrei. Bueno, ya las puse para que el saludo no. Voy a... Esto tiene como otras opciones acá, como de unos mensajes. Espérense. Como de transmitir con gente. Pero no sé cómo funciona. Bueno, en fin. Pura Vida, Ernesto. Hola, gente de Costa Rica. Hola, Prima. Bella. Allá en Los Teques, en Venezuela. Mi familia que está conectada, chiqui. Alberto, te mando un fuerte abrazo. Alguien que me dice que lo siga en Twitter. Yo casi ni modo a Twitter, imagínate. La gente de Mazatlán. ¿Por qué me conecto hoy? Porque, bueno, básicamente tenía tiempo. Y porque estoy esperando quedarme en el show de las ocho. Que lo tengo que preparar, lo tengo que escribir. Y no lo han hecho. Así que estoy aprovechando. Mientras me hiriendo aquí un ratito con ustedes. Con esto. Corte de cabello. No, no me... Tengo un año que no me lo corto. Y no me lo quiero cortar hasta que me crezca muchísimo. Así que... Por ahora no. Hola, gente de Lechería. Mi pueblito bello en Venezuela. Díaz López, te mando un fuerte abrazo. Saludos a la gente de Panamá. Guadalajara. Ciudad de México. Fabricio de Costa Rica. Raúl, te mando un beso. Daniel Barranco, te mando un fuerte abrazo. ¿Tenemos fiestas o qué? ¿De qué? ¿Por la pinta que cargo? No, eso es... No tiene que ser elegante siempre. Conéctate más seguido. Ya sé, pero... No me da la vida. Me conecto. Además, ¿saben qué siento? Que uno como que tampoco tiene tantas cosas interesantes que contar normalmente de su día a día, ¿no? O sea, de... No sé. No hago mayor cosa, ¿no? Oscar Crespo, amigo, bello. Te quiero muchísimo. Un amigo mío del colegio, aquí. Ángel. ¿A quién le voy a ir México? Asumo que hablas de fútbol, ¿no? A Xolos, de Tijuana. Gracias, Alex, por ese lindo comentario. Vamos a hacer una convivencia pronto en Ciudad de México. Mi libro está parado porque me fui de viaje por el mundo. No, en serio, me fui de viaje a la Copa Oro, luego me fui a Lima, Panamericanos, luego me fui a Miami a visitar a mi familia y, bueno, no, no, a veces siento que no tengo mucho tiempo. Leé Air Corp, algo así, 13, 14, gracias, mi amor, Carlos, te mando un fuerte beso. Cuando voy a Costa Rica, wow, espero ir pronto, me encantaría ir a la playa. A veces siento que próximamente me quiero agarrar un fin de semana y perderme y desponectar mis redes, irme a una playa o algo. ¿A quién le voy en grandes ligas? A los Detroit Venezuelan Tigers. Bueno, ya no son tan venezuelan, pero ahí está Miguel Cabrera y además es mi ídolo forever. Y esperamos que el equipo le vaya mejor próximamente. A Alan, a Alan, perdón, Alan es amiguísimo mío, amigo, querido, te quiero muchísimo. Hay que darle con lo del libro, ya sé que lo tengo que terminar. Se me pasan los mensajes, perdón. ¿Cuál es el comentarista con el que ha aprendido más? De todos, ¿no? Les voy a mostrar uno de mis favoritos, esto no es así, en México dicen barbero. En Venezuela usan una palabra menos que, ¡ay, se fue Fer! Pero bueno, no está, Fer tirado. Aquí hay una reunión allá en el fondo. Ahorita le chismeo, a ver. ¿Quién para cambiar en el MLB? No sé, como ya mi equipo lo eliminaron, pues le vamos a los astros, ¿no? De altuve, creo yo. Yo no soy anti-yankee, así que prefiero cualquier cosa antes que ganen los yankees. Y eso que tuvo un amigo jugando, muy querido jugando a los yankees, y me decía, pero no le puedes ir a mi equipo. Y yo, no. Perdón, que sé que hay muchos seguidores de los yankees conectados. Puedo mandar saludos y besos a Fabs. Hola, outdoor, Fabs. Te mando un fuerte beso, por supuesto. Que me inviten una baleada, así cuando viaje. Siempre confundo la baleada con la pupusa. Sé que la pupusa es el salador y la baleada es de Honduras. ¿Cierto? Espero haberlo dicho bien. Saludos a la gente de Nueva York. Perdón, sé que hay fans de los yankees, pero ¿cómo haríamos? ¿Quién rumbea más en ESPN? No entiendí la pregunta. Bienvenida a Guatemala. Bueno, cuando vaya, ¿no? Besos, Alex. Espero ir pronto a Guatemala. Cuando lleve el libro, seguro. Cuando lo tenga, seguro lo llevo. ¿Qué es lo que más practico en el gym? Hago pesas normalmente. Me gustan mucho cervezas. Me choca hacer cardio. Ese, cardio no, cardio. El cardio, algo de la resistencia esa que te ponen a correr y tal. Prefiero hacer otra cosa. Un barinés en Perú, mi amor. Te mando un fuerte beso. Voy a la República Dominicana. Espero ir pronto a la República Dominicana. La última vez que estuve en República Dominicana fue en el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Entreviste al Big Papi, a Robinson Cano. Pueden creer que no tengo fotos de eso. Además, me sentía súper mal. Venía enfermísima de Venezuela. De hacer una serie del Caribe. Y estaba así como súper zombi en ese viaje. Así que ni siquiera fui a la playa. Lo que quería era dormir. No entiendo nada de béisbol. Acá en Argentina no jugamos eso. Ya sé, ya sé. Te mando un fuerte abrazo, Ariel. En Argentina ni en muchos países. Eso es algo muy americano. Adrián, ahí de Venezuela. Comunicaciones de corazón, por supuesto. Gracias, por cierto, por los mensajitos que recibí cuando pusieron en el estadio el mensaje que le mandé a comunicaciones. Me encantó. ¿Por qué no hablo de la NBA? Porque no ha empezado la NBA. Empieza tres semanas. ¿Saben que no tenía? Antes tenía un equipo. O sea, seguía los equipos de Grevis Vásquez. Que es el venezolano. Que es mi amigo mío, además. Pero se cambió mucho de equipo. Entonces, en un momento que dije, bueno, ya está. No le voy a ningún equipo. Y lo dejé así. Eres hermoso. Me mudé a ESPN solo por ti. Gracias, mi amor, por acompañarnos en ESPN. ¿Cuándo voy a Chihuahua? No conozco Chihuahua. Pueden creer. No conozco muchas partes de México. Siempre estoy trabajando. Se nos va la vida trabajando. ¿Jugador de fútbol favorito? Ahorita, Cristiano. En la vida, Iker Casillas. Ya van a salir los... Messi me parece maravilloso. Pero Cristiano me parece un atleta increíble. La historia de vida que tiene es una cosa... Cuando tengan chance de leerse un libro de su historia, es súper conmovedor. Así que háganlo. ¿Cuál ha sido el equipo que... Pero se me fue. Ah, habla de los mejores equipos que he visto en béisbol y en fútbol. ¡Guau! Por supuesto, el pepín de Guardiola. Yo no le voy al Barça. Y a mí me encantaba que gané al Barcelona. Porque la manera en la que jugaban era una cosa grosera. Era maravilloso. ¿Algún tratamiento para el cabello? Me lo preguntan a chicas. Como no se conectan chicas, se lo voy a decir. Estoy usando un chapú de crastase que se llama Resistance. Y estoy usando de vez en cuando un producto que se llama La Plex. Sí, además tengo un año que no me lo corto. Porque lo quiero más largo aún. Entonces, pues no me lo voy a cortar. Eso para la chica que me preguntó. Ven de nuevo a Tijuana. Espero ir pronto. A ver cuando tengo chance. Tengo un amigo allá. Carlos Peña que siempre me invita. Así que espero próximamente ir. ¿Por qué se fueron Fernando y Michelle de USPN? Fer Álvarez, me imagino que te refieres. Bueno, creo que le corresponde a él contar un poquito. Pero bueno. Hubo algunas modificaciones en la empresa. Que prefiero... Algunos temas que además me afectan directamente. Porque Fer es una persona que quiero mucho. Prefiero no tocarlo. ¿Deportivo Tachero Caracas? Next. Por ahí me vieron con una camiseta creo. De Deportivo Tachero en algún momento. Tengo colección además de camisetas de fútbol. Me encantan. Voy a... Venga a Panamá. Espero ir pronto a Panamá. Les mando besos. Tengo pareja. It's complicated. Se dice. No, no. Ahorita no. Costa Rica. Saludos a la gente de Costa Rica. Mi libro favorito. De deporte. La biografía de Zlatan y Brian Mosh. Está imperdible. La del Big Papi está muy, muy buena. Que además empieza contando. Diciendo que... Bueno, no les voy a adelantar el libro para que se lo compren. El del Big Papi que salió hace unos años. Él dice que él... Básicamente va contra la estadística. Porque él nació en un lugar en donde probablemente hubiese sido cualquier cosa menos pelotero. O sea, hablando de que vivía en un sitio muy violento, con mucha droga. Y que o se hubiese muerto muy joven o hubiese caído en la delincuencia. Pero bueno, para mí es el mejor batallero asignado a la historia. Los números son una cosa brutal y es un tipo increíble. Y seguramente estará en el Salón de la Fama. Jazmín, hola desde Honduras. Del Valle Eduardo. Saludos. ¿Cómo están? ¿A qué hora llevo a casa? ¿Me vas a tener la cena? Es difícil conseguir una persona compatible. Amiga, mi prima. No, no sé. Yo creo que cuando aparezca, no sé. Tienen que reunir ciertas condiciones. Vamos a ver. Equipo de la NBA no tengo. Me invitan al cine ver Star Wars. Me encanta Star Wars. Todos los años hago un maratón de Star Wars. Soy un poquito de nerd también. ¿Qué pasa? Saludos, Nate. ¡Hey, Nate! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias de verte otra vez! Hablé como Sofía a abargar un poquito, ¿no? Nate estuvo cubriendo conmigo Copa Oro. Él sigue a la selección de Estados Unidos. Así que estuvimos por ahí compartiendo mucho. Saúl, hola. Mafra. Después hablamos. Saludos a la gente de Maracaibo, a mi pueblo. Soy fan de Boston, ¿no? Mi amor, de los Tigres de Detroit. Siempre lo digo. No, creo que no tengo nada aquí en el escritorio de los Tigres de Detroit. Tengo en casa algunas cositas. Fíjense que aquí tengo cosas de la NBA, de la selección de Venezuela, de los charros, que siempre me mandan regalitos, pero no tengo nada de Detroit. Saludos a la gente de Nicaragua. Dionis Torres, gracias por tu comentario. Guatemala, que viva Alexa, por supuesto. ¿De qué número calzo? Soy 6 americano, tengo el pie pequeño. Pero siempre me los compro con los zapatos en una talla más grande. ¿Qué es Venezuela? Hometown. Mira, aquí tengo esto. Mis dos países, queridos. ¿Cuáles son los favoritos para llegar a la Serie Mundial? No sé. Yo diría, bueno, es que los yanquis están muy duros, pero es que los astros... Además está Berlander y a Berlander lo amamos, por siempre. Saludos a la gente de Querétaro. Saludos Sinaloa. Sebas Velásquez. Saludos a la gente, alguien que se está conectando, que dice que está en Hollywood, tatuajes, tengo 6. Bueno, algunos los conocen, ¿no? Este que es una promesa. Este que tengo con mi hermana. Tengo uno por acá. Del brazo. Este, este de acá. Saludos a la gente de Guatemala. Aguascalientes. Dice, no haces caso a mi comentario, bombo, mi amor. Por supuesto, soy fan de los Cubs. Bueno, ya tú te das por sufrido por los próximos 100 años. ¿Ya usted lo vio ganar? Ya eso pasó. Oscar dice Houston Cambión. Vámonos, vamos con los astros de Houston. Saludos a la gente de Nueva York. Te mando un fuerte beso. Que disfruten la postemporada. Montevideo. Es que hay muchos paisanos, asumo, viviendo. En muchas partes. Hay un maracucho en Chile. Están pasando frío. No sé cómo está la temperatura. Ahorita debería ser calor, ¿no? Por allá. ¿Quién crees que llegue a la final de la Champions? Uy, no sé. Falta mucho todavía. Te puedo apostar que no es el Real Madrid. Qué bárbaro el Madrid. Pero bueno, después también de los tres títulos. Hace mucho que no me saludas. Hola, Goti. Te mando un fuerte beso. ¿Quién gana la Champions? Que me cante una gaita, ¿no? Yo no canto ni goles. Canto horrible. América o Cruz Azul. Está difícil porque América viene como metido en esa rechita que la cortó con las chivas. No sé. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que América, ¿no? O empate. Dice Astros Yankees. No entendí la pregunta. Pero bueno, yo quisiera, y ya lo había dicho, lo que pasa es que a lo mejor se conecta ahorita, que me encantaría que gane los Astros otra vez. Además, siento que admiro mucho a José Altuve, así que espero que le vaya súper bien. Tiene muchos venezolanos. ¿Algún reportaje de Atlas? Vale. Hablando de la Serie Mundial. Voy a estar hablando de la Serie Mundial en Mazatlán. Por invitación de MLB en México. El 23 de este mes. El examen de naturalización. No lo he presentado porque soy muy floja y no he estudiado. Pero es que no he tenido tiempo. Honestamente, estaba fuera de la casa. Después llegué y nada, como que se me complicó la existencia. Quiero como que me cambiaron de más horario, organizaron otra vez mi horario nuevo y ya veremos allí. Es que aquí hay como unas opciones. Querido, ¿cómo andáis? ¿Todo bien? Estoy conectada aquí. Ya va. Es que hay unas opciones, espérense. Como de conectarme con gente y no sé quién está conectado. Entonces, estoy revisando acá, chismeando. A ver, a ver, a ver, a ver. Con gente. Hagamos una cosa que no debemos. Sí, no voy a hacer que le pase a uno una cosa que no deba. Sí, sí, sí. Que aparezca una cosa que no se debe ver. Ay, ya va. Volté esto, espérate. Ah, ya está. Perdón. Soñé que tenías un bebé y me gustó mal ese sueño. Uy, no. Susto. No te ves. Ya lo comodé, Manuel. Perdón. Soy nueva en esto. Por eso nunca me acuerdo. Este es Moncio, el productor de CS5. Que ahora está con Nati en el 5. Y en el Sports Center de Centroamérica. Me abandonaron. Y conmigo hoy a las 8. Ah, bueno, y conmigo a las 8. Gracias, Amazing, por ese comentario. Ya, ya vi que no se veía. Ya lo comodé bien. Cálmense. Estoy contenta con el cambio de horario. La primera semana, la verdad, que soy súper honesta. Estuve un poquito incluso deprimida. Estaba como que, no sé, como que eran muchos cambios a la vez. Pero bueno, ya, estamos tirando para adelante. Alguien me pregunta, ¿por qué no tomo cerveza? Sé que hay como unas preguntas. A ver. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no tomo cerveza? Jesús. No sé. De vez en cuando tomo. Pero no soy muy fan de la cerveza. A ver. Vamos a ver qué más hay aquí. Estoy revisando acá, chismeando las opciones. Nunca me conecto. ¿Pienso a Jair Espín algún día? No lo sé. Uno nunca sabe lo que le depara la vida, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se mueve todo. A ver, a ver, a ver. ¿Tienes que ver en Jair Espín algún día? Bueno, misma pregunta, pero en inglés. No sé. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Uno no sabe de su vida personal a dónde va o la vida en general. Así que vamos a ver cómo nos movemos. ¿Seguimos chismeando por acá? A ver. Voy a revisar. Es que no sé usar esta aplicación. Reco, nunca me conecto, básicamente. Y antes, la última vez que me conecte era súper distinta. No, olvídelo. Esto como que no hace nada. A ver. ¿Qué libro me estoy leyendo, Mariela? La brevísima, increíble historia, creo que se llama así, de Oscar Guao. Es de un escritor dominicano que se llama Unos días, que está buenísimo, porque es súper dominicano el libro. Un libro así, Fuku y cosas así, está muy bueno. Un personaje de algún libro que te haya marcado para bien. Un libro que me marcó, que además lo leí muy joven, El Alquimista, que me encantó. Haz más vivos, prometo aparecer más seguido por acá. El trailer de Star Wars, no lo he visto, ¿puedes creerlo? Estoy como atrasada en muchas cosas. A ver. No, ya no me meto con esto, pero no lo sé mover. Ok. ¿Cuándo voy a Guatemala? Espero que pronto. ¿Cuándo regreso a Honduras? Espero que pronto. Gracias, Castano, por tu comentario. Que regalo un tiribit, tiribit. Es difícil entrar a trabajar en ESPN. O es mejor hacer carrera por fuera, pero yo creo que es mejor hacer carrera. Eso fue lo que yo hice, al menos. Pero bueno, esa fue mi manera y no necesariamente es la fórmula correcta. Yo creo que para el éxito, para lo que quieres, no hay fórmulas. Pero yo siento que alguien en algún momento me dijo, César Farías, el técnico de la selección, que es muy amigo, me dijo que para ser líder internacional, primero debe ser líder regional, nacional y luego nacional. O sea, como que debes dar tus pasos correctos para dar el salto. Así lo creo yo y creo que las metas se tienen que visualizar como pequeños escaloncitos hasta que llegues. Le voy, aquí le voy al fútbol mexicano, a los shorts, ya me lo preguntaron. Choco, tengo una foto con vos. Muestra la foto, a ver. ¿Cuántos años tengo? 36. Veo a la América Campo de Iban, puede ser. En el fútbol mexicano puede ser cualquier cosa. Saludos a la gente de Panamá, Honduras. ¿Crees que debes renunciar a nuestro volver? ¿Ustedes ven realmente renunciando a alguien en estas alturas del Barça? Yo no. A mí no me gusta cómo juegan. Siento que no tiene ese ADN del Barça. Pero bueno, vamos a ver porque también a quién va a poner en ese banquillo. Yo siento que las cosas son de cambios y de ciclos y ya se cerró de hecho. No sé por qué lo dejaron. Tenían que haberlo cambiado en la ventana anterior. A ver, me encantan tus anillos, gracias. Son una diseñadora mexicana que se llama Adriges. Cuando voy a Panamá quiero conocerte. Gracias, Ricardo. Espero pronto. Mazatlán. Saludos, nos vemos el 23 de octubre por allá con MLB. ¿Qué opino del caso con Joseph Martínez con la virotinto? Bueno, yo no quería opinar porque yo soy muy amiga de Joseph. Bueno, no voy a comentar acá lo que comento con él, pero bueno, cada quien tiene su manera de verlo. Y si él siente que no le da felicidad, no le da paz, pues uno tiene que hacer lo que le haga feliz. Y si él no quiere jugar por ahora mientras se duda en él y tendrá sus razones de peso para tomar esa decisión, pues yo lo apoyo. Ya como periodista y como amiga ya se lo he dicho a él personalmente. Para ti, ¿quién es el mejor jugador de fútbol? Yo creo que entre Cristiano y Messi, mi favorito es Cristiano porque me gusta mucho cómo juega. Es como en estos días alguien se molestó porque yo dije que me gustaba más Nadal que Federer. Entonces se ofendió todo. Yo no estoy diciendo que Nadal sea mejor, simplemente que su juego físico, esa energía, esa fuerza que tiene, pues a mí me gusta más. Cuando vuelva a El Salvador, espero que pronto. Comida y bebida favorita, Tequeños de Venezuela. Esa es mi comida favorita. ¿Bebida? Me da como un poco igual. Saludos a la gente de Seattle. Lanzando balas locas en Instagram. No entiendo... Ah, por las canciones. Oye, que la gente está... Pero on fire con eso, ¿no? Son canciones simplemente, no... Al que le quiero decir lo que le quiero decir se lo digo por teléfono. Qué extraño de Venezuela, Mau. Pues la Venezuela en la que viví, en la que crecí, que creo que ya no existe. Pero bueno, volveremos. Ese país volverá a hacer lo que era y nos corresponderá a todos levantarlo. Cuando vaya a San Luis Potosí, ojalá pronto vaya para allá. No conozco, de hecho, San Luis Potosí. Gracias a Yair por acompañarnos. O Yair, sí, está bien dicho. ¿Cuándo voy a Comerte Caños de Maracaibo? No sé, espero ir pronto con el libro. Cuando lo termine me encantaría ir a Venezuela, ¿por qué no? Saludos a la gente de El Salvador. Saludos a la gente de Tampico. ¿Andarías con alguien bastante menor que tú? ¿Cuá menor? Sí, he tenido novios mucho menor que yo. Muchos menores. ¿Tienen posibilidades que Venezuela vaya al próximo Mundial? Con esta federación, no. No creo que parte por los jugadores. Sino que realmente hay unas fuerzas malévolas dominando que no está fácil, la verdad. ¿El evento deportivo que crees que me falta cubrir? La final de la Champions. No está fácil. A ver, a ver, a ver. Saludos a la gente de Monterrey. ¿Cuál es mi jugador venezolano favorito? De fútbol. Tomás. De béisbol, Miguel. Cabrela, obviamente. Tomás Rincón. Gracias, Gravitano, por tu comentario. ¿Cuántos años tengo? 36, ya me lo preguntaron. El país no existe, pero la gente que quedamos sí. Mi amor, tienes toda la razón. Tenemos que levantar ese país nosotros. Creo que además de Adriana Monsalve, juntas, los mejores amitos sí. Adriana es una dura. Yo la quiero muchísimo. Es una gran amiga. Y además la admiro, mi periódica favorita, con Caro Guillén. Junto a Caro Guillén. ¿Crees que Carlos Vela rompa el récord de goles de Jesus Martínez? Es que está nada. Probablemente lo rompa. Fórmula 1 MotoGP. Seguía la Fórmula 1 antes, pero ya no. La verdad le perdí el hilo y ya me dio Leo ya. Lebrón el segundo después de Jordan, por supuesto. Como no hay nadie más grande que Roger Ferrer, no hay nadie más grande y no lo habrá que Michael Jordan. A pesar de que lo pase, los números, no me importa. Nadie como Michael Jordan. Saludos a la gente de Perú. Brito, Uber, por allí. Rafa, saludos. ¿Con quién me llevo mejor ESPN? Bien, con todo el mundo, la verdad. Soy muy relajada. Digo, tengo la tendencia a evitar el conflicto. Pero bueno, me llevo bien con Álvaro, con Sergio, con Fer Tirado, con Nati, que la tengo aquí al lado, con Jorge Mercader, con Toño. Creo que con mucho. ¿En qué año inicié carrera en el periodismo? 2006. Cuando me fui a España a estudiar. Me dieron una beca y bueno, ya saben la historia. ¿Equipos de la NFL no tengo? Mi papá le va a los patriotas, así que espero que ganen para que se sienta bien. Pero no sigo la NFL, no soy muy fan. ¿Por qué ya casi no salgo en SS5? Porque lo hace esta señorita, Natalia Álvarez. ¿Por qué vos haces fuera de juego? Bueno, porque estoy haciendo los SportsCenter de la noche, entonces... O hacía los de la noche o... O hacíamos todo el día, entonces bueno, ahorita estamos en la noche. ¿Practico algún deporte? No, gimnasio nada más. Gracias, soy Yair04. J-Lo, Barça, que buen apodo. No, por ahora no. Isra, te mando un fuerte beso. Carlos, gracias por tu mensajito. Dice, ¿a quién de tu familia sacaste los ojazos? Mi abuelo. Mi abuelo por parte de mi papá. Mi abuela es morena, era muy morena, mi papá es moreno y mi abuelo era muy rubio. Entonces, yo tengo el cabello de morena y tengo los ojos claros. Saludos a la gente de Panamá. ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en mi vida hasta el momento? Difícil, ¿no? No sé. Mi familia, creo. No sé, yo creo que uno no puede escoger un solo momento, ¿no? Somos el resultado de todo lo que pasamos. Dice, esta vaina es buenísima. Alan, ¿verdad? Alan, ¿por qué te dijo Alan, chamo? ¿Qué le dije? Alan, te mando un fuerte beso. Alan es muy amigo mío, está conectado ahí. Alan, el croata. Que además hicimos una campaña con UNICEF hace Añacatales. Que hicimos una subasta de artículos de deportistas de la selección. Casado, soltera, soltera. Hola figura, te mando un beso. Carlos, te mando un fuerte abrazo. ¿Vela mejor que Zlatan? En la actualidad, sí, pero Zlatan, obviamente la carrera que ha tenido es, para mí, entre los mejores del mundo, ¿no? Y yo ahí no colocaría a Vela. En tu criterio de experiencia, ¿cuál es el deporte más completo? Bueno, dicen que el tenis, ¿no? Por el desgaste y lo que haces en la cancha. Pero es un deporte individual. A veces dicen que el boxeo, ¿no? Que estás ahí solo tú contra el mundo y dándote golpes. Pero bueno, eso depende del gusto de cada quien, ¿no? Hay unos que tienen mucha estrategia, otros no tanta. Saludos a la gente del Albo. ¿Quisieras tener hijos? No sé, por ahora no. Mi deporte favorito, el fútbol, el fútbol, el soccer. Alex, te mando un fuerte abrazo. ¿Cuándo va a ser la Semana de la Mujer? Te subieron esta noción, ni siquiera si va a haber Semana de la Mujer, no estoy segura. Yo siempre me entero de última de todo, así que no te sabré decir. Saludos a este mortal, mi amor, te mando un fuerte beso. Entreviste a Ronaldo, me encantaría. A Ronaldo el fenómeno y a Ronaldo Cristal, a los dos. De hecho, ¿saben qué me pasó algo curioso? En 2014 estábamos en un restaurante comiendo y estaba Canilla. ¿Se acuerdan de Claudio Canilla? Y bueno, como que conversamos un ratico con él, algunos de mis compañeros hicieron fotos, a mí me dio pena pedirle la foto, pero cuando nos fuimos nos dimos cuenta que en el mismo restaurante estaba Ronaldo, Ronaldo el fenómeno, y nunca nos hicimos foto con él. Y ese es uno de mis ídolos. Escuchaba a José José, claro, mi mamá lo escuchaba, por supuesto. Boco River, no tengo favoritos. Aunque por ahí, bueno, algún día les voy a contar una historia personal. Pero más adelante. Ya les puse el chisme en la bandeja. Melvin Mejía, te mando un fuerte abrazo. Paola, mi amor, te mando un beso. Una de mis amiguitas venezolanas. ¿Por qué no hablo de Messi? ¿Por qué no me preguntan de Messi? Me preguntan cuál es mi favorito, yo digo Cristiano. No es que piense que Messi es como cuestión de gustos. Pero bueno, muchachos, me voy a ir porque tengo que ponerme a trabajar un ratito. Gracias por estar allí, por apoyar. Y bueno, nada, que tengan una buena tarde. Besitos a todos. Chao.